¡El niño se muerde! Agarra su puño, se muerde con todos los dientes y gruñe como animal rabioso. Niño salvaje narra la historia de un hombre cualquiera que se encuentra con una niña. Ella es como un animal, pero no es un animal, es una niña. Y el hombre, a lo largo de la obra, descubre a ese ser. Y poco a poco, un profundo cariño crece entre ambos. Lo que no saben es que el sistema les tiene preparado un destino de dolor y olvido. Niño salvaje se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque hasta el 9 de julio. Hace bien estar solos, los dos.